Filtra al ganador del nuevo reality Hotel VIP y aún no empieza. Mientras que la Casa de los Famosos México se prepara para la final el próximo domingo. El nuevo reality show de Televisa, Hotel VIP afina los últimos detalles para su estreno. Sin embargo, aún ni empieza y la información se está saliendo de control. El nuevo proyecto, conducido por Roberto Palazuelos, ya tendría ganador y es que, a través de Internet, se ha viralizado quien sería el ganador del premio en efectivo de un millón de pesos y medio, aunque el programa ni siquiera ha comenzado. Esto ha causado gran conmoción a los televidentes. Desde un principio se criticó al programa por no tener a verdaderos famosos, pues no existen nombres de peso. La noticia se dio a conocer a través de La Taquilla, programa conducido por René Franco. Y todo apunta a que sería Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita, quien se coronaría como la ganadora. El Hotel VIP fue grabado hace unos meses, por lo que se prepara para iniciar transmisiones el próximo 16 de agosto. Sin embargo, ante la información filtrada, varias fuentes cercanas a la producción aseguran que la televisora estaría preocupada. Hasta el momento toda esta información son especulaciones que se manejan. Tendremos que esperar conforme al desarrollo de las emisiones del Hotel VIP. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.